Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal Hoy os traigo un vídeo después de bastantes días y nos metemos aquí a mi canal Bueno, veis que ahora me llamo Kirillac HD, ahora os voy a explicar todo esto, imagino en el título del vídeo ya lo habéis visto Hace dos semanas que no subo absolutamente nada y es porque tiene un gran problema Y es que me habían robado el canal de Youtube, ahora como estáis viendo ya he vuelto a recuperarlo Y también me robaron toda mi cuenta de Metamask Os voy a explicar mi experiencia, también por si le puede servir a alguien pues en cómo evitar este tipo de cosas Timos, estafas y bueno, al final este es un mundo en el que se puede ganar bastante Pero también que eres tú tu propia responsabilidad, o sea no hay ningún banco de por medio, no hay nada Y si cometes algún error, te roban cualquier cosa pues ya está, o sea no puedes hacer absolutamente nada Y ahora os voy a explicar un poco mi experiencia Vais a ver que tampoco estoy mal ni nada porque básicamente han pasado ya tiempo Y cuando me pasó tampoco me lo tomé muy mal, me pilló de viaje y bueno fue un poco Pues bueno, putada claramente, gran putada porque he perdido ya no solo pues dinero que tenía aquí Sino también en muchos juegos NFT que me han robado pues todo el NFT, no puedo entrar a ellos Bueno, mil movidas, así que bueno, os voy a explicar lo que me pasó, vale Lo que me pasó fue que estaba en el correo hablando con un juego supuesto que nos iba a dar sorteos Que nos iba a dar sorteos para el canal, un juego NFT, vale, y que iba a ser una promoción Y bueno, pues básicamente me pasó al final, bueno bien, el supuesto contrato que me iba a pasar por Básicamente me lo pasó por Telegram, que estuve ahí hablando con él Y bueno, yo ya había acertado algunas promociones con contratos Que básicamente es un contrato entre comillas porque la verdad es que no sé si es 100% legal Pero bueno, que es como firmar un Word, vale Y bueno, me pasó un Word, que yo no me fijé mucho si era .tal, no me fijé mucho Pero sí que el formato era Word, sería algo ocultado o lo que sea Algo oculto y bueno, al final pues nada, resultó ser un troyano, un virus o no sé qué era Y cuando lo abrí se me quedó la pantalla en negro Yo no le di mucha importancia porque ya os digo, estaba de viaje, era un ordenador que no era el habitual Y básicamente dije, bueno, ya a la noche Pues qué pasó, ya al día siguiente cuando me metí, pues ya no tenía absolutamente nada Estaba todo a cero y bueno, y el canal robado, no me podía meter Me había cambiado las contraseñas, me había cambiado la recuperación por correo La recuperación por número de teléfono Y al final gracias a YouTube, al final contacté con YouTube Fue mi última opción y al final pues mira, pude recuperarlo Con bastantes preguntas, bastantes cosas, pues al final me lo devolvieron Así que bueno, esa es mi experiencia gente Tener mucho cuidado con, si sois youtuber, si sois personal, lo que sea Pues que no fíjate nada O sea, yo a partir de hoy pues claramente no me voy a fiar absolutamente nada Si hago cualquier promoción, si hago cualquier cosa, pues ni contratos ni hostias Toda palabra porque yo claramente no voy a timar Y bueno, no sé Gente, esto es mi experiencia Sé que también hay otros timos en el cual os salen como unas monedas aquí Que vosotros no habéis comprado Y le pulsáis para ver qué es Imaginaos, aquí de repente nos sale 1000 WCB Lo que sea, ¿no? Y tú no sabes qué es Le pulsas Y lo que haces es que Te metes a ver qué es esa moneda Y lo que haces es que estás como dando permisos Movidas muy raras que hacen los restafadores Así que tener cuidado El tío este no ha tenido, vamos, ningún problema en robarme Absolutamente todo, todo lo que ha podido Os ha llevado, vamos, todo Así que yo menos mal que tenía otra cuenta En la que pude dejar bastante de mi capital Y no perdí todo Y gracias a esa capital Pues ya me lo he pasado a otras plataformas Que, bueno, no pueden robarme Creo, vamos Y luego, pues, una parte sí que la dejé Y lo que pude ir recuperando Porque algo sí que pude recuperar de los juegos que tenía Pues sí que me lo he ido pasando Y, bueno, básicamente, pues Sí que tengo algo y con eso sí que estoy volviendo Dándole caña Lo único bueno mío es que todo esto Lo que me han robado, pues, eran todo beneficios Que sí que sigue siendo una putada Porque claramente, aunque sean beneficios Pues es mi dinero Lo he conseguido aquí Pero, bueno, no era dinero que yo pase del banco, quiero decir Así que, bueno, algo, entre comillas, bueno Pero, vamos, que tampoco es bueno Porque claramente, pues, robar me han robado Así que, bueno, esta es mi experiencia, gente Al menos, pues, bueno Me ha pasado con, tampoco con grandísimo capital Y sé que hay personas que la han pasado con 10.000, 100.000 O muchísimo más dinero Así que, bueno, a mí me ha pasado con Para mí, bastante Pero, lo que es en general, pues Sé que puede haber sido más Así que, bueno, me quedo con la experiencia Me quedo con esto que ya lo he aprendido claramente Y en el canal, pues, nada Volveremos a darle caña Atrayendo dos proyectos buenos que yo considere Opiniones y de todo al canal Pero antes de cualquier vídeo Quería traeros este Un poco de dar explicación Por qué, pues, no estoy aquí Y esto, gente Pues no sé por qué Se me ha puesto el nombre que tenía yo anteriormente No sé por qué Porque aquí creo que CryptoGrey, así que lo tengo Y aquí no me sale Bueno, esto lo intentaré cambiar Pues es que para cuando lo veáis vosotros Pues ya, ya está cambiado Así que, bueno Quería daros esta explicación También, pues, si os sirve alguno Pues que llevéis cuidado Que no aceptéis ningún Word No aceptéis nada Y ya está Así que, bueno Nos vemos en el próximo vídeo, gente Espero que os haya, os haya molado Bueno, os haya molado Que sepáis mi experiencia Y esto lo subiré Un poco vídeo, pues, chorra Y ya, pues Si, bueno Si dais mucho apoyo a los vídeos Con likes, suscripciones Compartir con algún amigo Para que también crezcamos un poquillo más Y nos recuperemos en esta gran pérdida Pues se agradece Así que, bueno Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya molado Y hasta la próxima Chao